Proseguimos en las acciones de este partido en el marco de la Liga China del Calvo. Hoy domingo 1 de octubre de 23 que enfrentan al Real Sobredosis contra el equipo de Racing acá en la Liga China del Calvo con una temperatura de 27 grados centígrados, con el sol todavía picando, con amenaza de lluvia para las próximas horas y con este sol tan fuerte que da contra luz en este torneo de la Liga China del Calvo hoy domingo 1 de octubre. Hay dominio total de Racing en contra de la Real Sobredosis. Aquí se viene otra vez Racing. Se defiende bien la Real Sobredosis. En este segundo tiempo que ya está por concluir acá en la barriada de Siloé, el embalse del río Caña Baralejo. Fútbol en Siloé, fútbol en la Liga China del Calvo. Continuamos con las acciones. Lo que podemos ver desde acá, desde el sendero del Caña Baralejo, este domingo 1 de octubre de 2023. Al marco, vamos a ver qué pasa aquí. Hay aroma de gol. Vuelve otra vez, rechazan. El polvero también se mezcla con el sol. A ver, al marco. Gol, gol en este momento. Gol en la Liga China del Calvo. Y seguimos con el torneo de Arlesis. Hoy es 1 de octubre de 2023. En fútbol en Siloé. ¡Gracias!